Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras, la verdad es que es un poco random, tiene un poquito de todo. He estado en Valencia y he comprado algunas cositas en Lush, en Tiger y también os voy a enseñar algunas cosas de Primark y lo que más me ha gustado de las rebajas de Zara, así que si os interesa este vídeo pues quedaos a verlo y pasamos un ratito juntos, que siempre os digo a lo mismo. Bueno voy a empezar por Lush, a ver que os cuento porque tengo aquí varias cosas. Últimamente me gustan mucho las cremas tipo manteca, un poquito más espesas, de Lush mi favorita es Rose Argan que es un acondicionador corporal pero es algo bastante ligero y me apetecía una crema un poquito más untuosa. Me gustan mucho las de Body Shop últimamente y buscaba algo un poquito más denso. Entonces allí pues me recomendaron, que por cierto, excelente, el Lush Valencia. Sois maravillosos y siempre que voy me tratan súper bien y bueno, me encanta. Pues me recomendaron este, es el New Charity Pot y os cuento un poco lo que pone. Hidratante para manos y cuerpo, por eso es más densa porque también es para manos. Hecho con ingredientes sostenibles de los proyectos de nuestra fundación S-Lush incluyendo la manteca de cacao de comercio justo de la Comunidad de Paz en Colombia, aloe vera fresco y aceite de moringa de proyectos de permacultura en Kenia y Ghana. Tiene un toque a vainilla, a mí me gustan mucho las cremas corporales muy dulces. Es una crema bastante bastante densa, si no, no tendría esa forma así para arriba. Huele súper bien, es un olor muy especial y os recomiendo que si tenéis la oportunidad de pasar por un Lush y olerlo, pues bueno, que me comentéis a ver qué os parece el olor. Viene en 240 gramos y bueno, a ver cuánto me dura porque me las bebo. Últimamente estoy más preocupada de lo normal por mi pelo, bueno, tengo las mechas más altas, es más decoloración y necesito mucha más hidratación. Me encantan los aceites pre lavados o por lo menos el que he probado el de Leonor Grey que es un aceite pre lavado, te lo pones antes de lavarte el pelo como yo que sé, 20 minutos, media hora o algo así y entonces nutre muchísimo toda la punta y todo el tema de la decoloración. Entonces estoy como obsesionada buscando productos de este tipo y en Lush pues tienen uno. Yo no lo conocía pero Peter me lo dijo porque Peter es como, bueno, súper fan de Lush y se lo sabe todo y este producto se llama Marilyn y es un tratamiento pre lavado para cabellos claros y póngame. Ya seas rubia o rubio, natural o a la fuerza, querrás mantener los tonos anaranjados lejos de tu cabello. Dale a tu cabello rubio más estilo. Un tratamiento pre lavado para quienes quieren tener su cabello más claro y más brillante. Entonces es en formato crema que yo estoy acostumbrada al otro que es en aceite y este es en formato crema. Ahí veis, todavía no he estrenado nada. No tiene así un olor muy rico de los que me gustan a mí como a monoi o vainilla. No sabría deciros a qué huele, quizás a algún fruto seco o almendras o algo así. Mucílago de linaza, aceite de oliva virgen extra, infusión de camomila, en fin. Y así varias cosas. Entonces huele como muy a plantita. Y ya os contaré porque estoy sacando las cosas de la bolsa. Todavía no he probado nada. Me dieron esta muestra que es el Ocean Salt. Es un esfoliante pero este es el que tiene agentes químicos o algo así. Hay como dos tipos. Está el azul que es el Ocean Salt normal y luego este que es blanco. A ver si lo puedo abrir sin liarla. Este que es en este tono. Y como el Ocean Salt ya lo he probado pues quería probar este otro. Y bueno, es un esfoliante que además en este formato ahora en verano todo lo pequeño viene muy bien. Mi querido Peter me regaló Rosargan que como os decía antes es mi acondicionador corporal favorito. Huele a rosas pero no sé. Normalmente los perfumes de rosa y demás no me gustan mucho y este sin embargo me vuelve loca y es mi favorito. Muchas gracias Peter. Paso a contaros que me pasé por Tiger. La verdad es que aquí en Alcalá que es donde yo vivo en Alcalá de Henares hay Tiger pero está muy céntrico y no suelo ir al centro. Y en Valencia siempre voy a Tiger entonces caí. Fui a acompañar a Elena y caí y caí con cuatro cosillas que os voy a enseñar. Lo primero que os voy a enseñar es mi funda de móvil. Me parece súper divertida. Realmente son dos pingüinos lo que trae pero se ha despegado este de este cuerpo. Entonces ahora parece que hay dos pingüinos mirando hacia adelante y uno mirando hacia detrás y uno de los de delante está hundido. Y es muy divertida porque veis que es como una carcasa de estas de aceite y están ahí moviéndose los pingüinos. Y si agitas mucho salen un montón de pompitas. Yo que sé, me parece súper divertida. Es una tontería. La pompa que veis por ahí flotando no estaba cuando compré la carcasa así que veremos cuánto me dura. Ya os lo contaré. Es gordita. Veis que el iPhone es muy finito y está un poquito más gordita. Por delante no se nota nada. Tengo todo el iPhone lleno de dedacos y bueno, yo que sé, me hace mucha gracia y tanto adultos como niños alucinan con la carcasita esta del Tiger y creo que me costó unos 6 euros más o menos. Os dejaré los precios en la caja de información porque mientras grabo el vídeo soy un desastre para esas cosas. Compré este set de gomas de pelo junto con esta que la tengo la muñeca para ponérmela en la cabeza y bueno, la verdad es que fue porque justo después de esa tarde de compras íbamos a la playa, llevaba el pelo suelto, no tenía ninguna goma y quería una goma de pelo así que ya aproveché que estaba en Tiger y compré gomitas de pelo. Compré esto que es una toalla súper pequeñita, vamos súper pequeñita, tendrá más o menos este tamaño, algo así, no sé, como una cara, algo así. Y me gustan mucho porque esta la metes en el agua y se abre y se abre toda la toalla, ya la puedes utilizar y yo las uso sobre todo, vamos sobre todo no, únicamente yo las utilizo para cuando me pongo mascarillas faciales retirármelo después con la toalla porque es un engorro, cuando te pones una mascarilla de arcilla luego es súper sucia de retirar, a mí no sé, no me gusta nada tener que retirar esas mascarillas y pensé, jolín, si cuando te haces una limpieza en un centro te retiran con una toallita con agua tibia, pues porque no voy a hacer yo lo mismo en mi casa. Entonces por no utilizar una toalla de lavabo o incluso las de bidet que se me sigue haciendo muy grande, pues he descubierto estas y son las que utilizo para retirar las mascarillas. Y ahí va mi tip de hoy, ya me contaréis si también hacéis estas cosas o si os animáis a hacerlo, pues oye, es una cosa muy cómoda y son muy baratas, no sé, cuesta dos euros o algo así. Y bueno, por último en Tiger compré esto que es una bolsa, aquí veis el dibujo, es una bolsa así como de rejilla para meter dentro ropa interior, como veis aquí en el dibujo. Y es que ahora se llevan muchísimo estos sujetadores de puntilla y demás que yo los compro en Oysho y claro, meterlos solos en la lavadora es todo un riesgo a que se rompan. Entonces quería una bolsita de lavadora y justo la vi en Tiger y la compré. Después os voy a enseñar un par de cosas que compré en Primark o Primark. Compré más cosas pero soy bastante desastre para esto porque sí que os he ido preguntando por redes sociales si queríais vídeos de rebajas, pero a lo mejor desde que compro a que lo pregunto y luego pienso en grabarlo, pues ya me he puesto la ropa, está en la lavadora o lo que sea y al final no os he enseñado nada. Lo siento, soy un desastre. Intentaré hacerlo directamente por redes sociales o sobre todo por Snapchat. Cuando me compre algo os lo enseño porque igual que el maquillaje sí que lo tengo aquí en el tocador y lo puedo enseñar en un haul, la ropa es que se me va la olla, lo siento mucho. Bueno, he comprado estos packs de calcetines que estaban a 3 euros y no sé si los habréis visto, si sois seguidores de Snapchat, los habéis tenido que ver porque yo es donde los he descubierto. Se los vi a Alejandra que se los había recomendado Virginia, en fin. Este mundo blogger de recomendaciones pues llega a los calcetines. Y cogí 3 packs, uno negro, uno blanco y estos así de colores como deportivos para el gimnasio y lo que diferencian un poco a estos calcetines, a ver que voy a abrir uno y así os lo enseño, es que transpiran muy bien. Son tipo pinkies, que se los he visto a Nuria hoy también en Snapchat. Es que ya os digo que, en fin, todo el mundo con los mismos calcetines. Veis, son tipo pinkies que son así muy cortitos y lo que tienen es que la puntera y el talón son de calcetín normal, pero toda esta zona de aquí del centro es transpirable. Entonces ahora para verano viene fenomenal. Yo que me sigo poniendo zapatillas durante todo el año, pues está súper bien. Y para el gimnasio también, además quedan así como muy sujetitos. Otra cosa un poco random que os enseño son... Sábanas bajeras para la cama. Me encanta comprar este tipo de cosas en Primark. Están súper bien de precio siempre, tiene aquí el precio, cuestan 14 euros y vienen dos. Y son de las king size, que mi cama es de unos 50, de las grandes. Y está súper bien de precio, la verdad. Entonces, pues nada, eso os cuento, que la ropa de cama en Primark está muy bien y muy económica. Y ya por último en este vídeo, ya os digo que he ido muchas a las rebajas, he comprado muchas cosas y demás, pero os voy a enseñar lo que ha sido mi producto estrella. Son unos botines, les eché el ojo en noviembre del año pasado, que fue cuando los sacaron. Me esperé a las rebajas de enero a ver si los rebajaban. Los rebajaban, no los rebajaron y los he seguido viendo durante todo el año. Pero costaban 90 euros y por mis narices que no me iba a gastar eso en unos botines en Zara. Amancio, a veces te pasas tres pueblos. El caso es que estas rebajas y que los rebajaron, los han rebajado dos veces. Yo lo pillé la primera, que fue a mitad del precio, fueron a 30 y pico. Es que estaban, ya os digo, estaban a 89 y yo los pillé a 39. Y creo que aún así han bajado un poco más, pero yo ya no los pillé y dije, virgencita que me quede como estoy. Y cogí a 39. Entonces, bueno, la ventaja de comprar online es que casi siempre te vienen las cajas y estas cosas. A mí me venía muy bien porque, claro, no me los voy a poner ahora en verano, son unos botines de cuero. Yo esas cosas no puedo, se me cuecen los pies. A ver qué os parecen. Son un poco macarras. Son estos de aquí, que veis que marca 89,95. Ya os digo que lo cogí por 39. Son de piel, huelen a piel que echan para atrás. Ni los he estrenado, claro, sé que me valen y ya está. Y llevan un montón de tachuelas y es que me encantan. Esto con unos leggings, yo que en invierno he visto mucho de negro, me encantan. Pero son de esas cosas que yo creo que o te encantan o las odias, porque son un poco macarras. Aquí está lo de cuero auténtico y todo eso. Me gustan muchísimo. Lleva pinchos por aquí, grises oscuros y luego las tachuelas, esto es así. Me gustan un montón. Os voy a enseñar mis botines del año pasado que me pasó exactamente lo mismo. Estaban carísimos, me esperé a rebajas y luego los compré. Son un poco más altos. Estos los sacaron también en negro y bueno, estos es como si fuese piel vuelta. Veis, estos sí que están usados. Me encantan y tienen como un don. Cada vez que me los pongo llueve. Son cosas que pasan. Entonces está la puntera un poco así. Y bueno, veis, también tienen pinchos, cadenas y de todo. Así que bueno, me gustan un montón estos botines. Luego ya os digo que de ropa a lo mejor voy completamente de negro, pero los pieses pues me gustan. Me gustan estas cosas. A ver qué os parece, ya me decís. Como os decía, es que se calientan las tarjetas dentro de la cámara y dejan de grabar del calor que hace. O sea, yo de verdad que estoy intentando seguir subiendo vídeos este verano, pero me está costando muchísimo. Tengo que reconocerlo. Lo que os decía, he comprado esta crema de ducha de Granada. No sé dónde ponerlo para que se enfoque. Incluso ya estoy desenfocada. La verdad es que tiene muy buena pinta y como me ha gustado tantísimo la otra, pues bueno, a ver esta qué tal. Gel de ducha en crema limpia suavemente a la vez que los aceites biológicos de semillas de Granada, de sésamo y de macadamia suavizan la piel y una fragancia única inspira los sentidos. Sin conservantes, ni colorantes, ni perfumes sintéticos, ni sustancias petroquímicas. Testado dermatológicamente. Me gusta mucho el olor a Granada, así que bueno, lo quiero sobre todo por el formato para el gimnasio. Me parece súper cómodo y aquí en casa utilizo más las espumas, estas de Ritual, Streets y demás, que son demasiado grandes para el gimnasio. He comprado esto a ver qué os parece y me comentáis ya si lo hacéis o qué. Uf, que se me cae. Tengo el jabón de Kirks, que os lo dejo en la caja de información. Tengo el formato líquido para limpiar brochas y pinceles, me gusta muchísimo. Y para las brochas he comprado el acondicionador de Kirks. Es el mismo formato de casi medio litro que tengo en el jabón. Viene con un dispensador diferente. Viene todo siempre súper bien cerrado y dentro de bolsitas de Nair, está fenomenal. Y quiero utilizarlo para las brochas y de esa manera pues darles un poquito de suavidad después de lavarlas. Comentadme, yo es la primera vez que voy a hacer esto. He utilizado a veces, así a lo largo de mi vida, he utilizado suavizante de la lavadora. Eso sí que lo he utilizado para algunas brochas y sobre todo para las borlas y demás. Pero, no sé, vía acondicionador y he querido probarlo también para las brochas. Al ser de coco, pues también las dejará blanquitas. Comentadme, por favor. Tengo ahí mi intriga, pero bueno. Ahí está. Esto es que, bueno, es un poco... No sé definirlo. Es jabón para el fregaplatos. Vamos, es como un Fairey, digamos, un fregaplatos. Pero es que me encantó el formato de la botella. Un poco friki, ama de casa friki. Pero es que es precioso. Y para luego rellenarlo de Fairey, pues me gustó mucho. Y eso que utiliza uno con pan, pero seguro que encuentra algún pan por casa que le quepa a este. Pero es que es tan bonita la botella. Y bueno, pues quería probar otro tipo de productos en Ayer. Que cada vez me gusta, pues no sé, pedir cosas súper diferentes para también poder hablaros de ella. Así que ya os contaré qué tal frego los platos con esto. No sé, es que me encanta. Me encanta. Es plástico y eso, pero es que la botella. No sé. De Physicians Formula probé este formato de máscara de pestañas hace bastante tiempo. Me costó mucho que me gustase. Al principio no me gustaba nada, aunque esto me pasa con muchas máscaras de pestañas. Y cuando espesó un poquito me gustaba mucho. El cepillo era plano totalmente. Y vamos a ver esta cómo es. Porque pone que es como una sisi máscara. Todo es sisi en la vida, últimamente. Este es el formato, que es como una hoja. Es que es buenísima. El packaging me encanta. Y sorpresa, sorpresa. Es diferente. Es curvada. La otra era como aplanada. No sé, era una cosa muy rara de gupillón. Así que nada. Ya os contaré a ver qué tal. Siguiente producto, también de la línea de Beleda. Es igual. Lo que os he enseñado antes era una crema de ducha. Y este es como el Body Milk, que es una leche corporal regeneradora. Ya os digo, como me gustó Beleda el mes pasado, o cuando fuese, pues repetido. Este es el formato que trae. Ya os contaré. El formato también me parece muy cómodo para el gimnasio. Igualmente, aquí en casa suelo dejarme las mantecas y demás en tarro, que me parece más cómodo usar aquí en casa. Pero para el gimnasio, todo lo que tenga dispensador, lo agradezco. Este me llamó la atención. Es de la marca Mineral Fusion. Y es un limpiador de pinceles. Bueno, a mí me gusta muchísimo el de MAC, pero siempre me gusta probar otras opciones. Viene directamente con FUSFUS. Esto me gustó mucho. No sé qué tal estará. Ya os contaré. Es pasta para pollo al curry. También me gusta mucho probar las cosas de alimentación de Ayer. Voy a ver qué formato tiene. Además, nos encanta el curry. Sobre todo a mi chico le vuelve loco. Así que lo vi y dije, venga, vamos a comprar algo para compartir. Y también, como os digo, últimamente, cuando se está a dieta, todo el tema de las especias se agradece muchísimo. Y esto, bueno, pues el formato es así. Comida de militares. Desde luego, el pollo de la caja tiene pintaza. Y ya está. En esta otra caja de regalo viene un sacapuntas. Tenéis todos los enlaces en la caja de información. Comentadme cuáles son vuestros productos favoritos de Ayer, que me gusta mucho también saberlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hola a todos! Tenemos un microenchopado. De... De... De bodysop. De... Deja tu cabello rubio. Deja... No, pues me lo he inventado.